Este es el primer periodo y esto es lo que vamos a tratar de observar. Bien, dentro de esto podemos decir que existen generalidades de estos métodos. Lo que respecta en El Salvador, ha existido una normativa para revisar los inventarios. Y esa palabra es bastante importante e interesante, que es un inventario de mercancías. Dice que son los productos que compra la empresa para vendérselos a los clientes en palabras sencillas. Trataré de ser lo más sencillo posible. Empresas comerciales, eso lo utilizan las empresas comerciales. Dígase champú, ahí podemos observar lentes, una blusa, un short, un pantalón, puede ser cualquier cosmético, cualquier cosa que tengamos a la mano. Y se considera, la empresa lo va a considerar inventario de mercancías. Y nosotros lo vamos a considerar producto. Dentro de los términos que vamos a utilizar y que vamos a estar trabajando acá, serían los siguientes. Tenemos el término inventario. Dice que son bienes que la empresa destina para la venta o la producción del mismo. Eso sería un inventario. Dentro del inventario puede existir materia prima, que es el punto 3. ¿Por qué no fui hasta ahí? Porque a partir de ahí, dice que son productos que se compran en las empresas industriales. Y se transforman en producto terminado. Ya vamos a ver un proceso para revisar. Y las mercancías, dice, son todos aquellos artículos que son comprados por las empresas para ser vendidos. Ese es otro término también, mercancías. Producción en proceso. La materia prima pasa a un proceso y se le llama producción en proceso. A eso se refiere. Y luego del producto en proceso, pasa a otro proceso final llamado producto terminado. Para que lo veamos, aquí está, puede ser un televisor. La fabricación desde el inicio hasta el final sería el televisor mismo. Alimentos de diferente tipo, jabones, lociones, todos esos elementos de manera industrial son considerados. O hemos ido al super, o hemos ido al dollar city. Y todos esos productos ya son producto terminado. Ya están para el cliente los utiliza. A eso se refiere el producto terminado. Pero han tenido un proceso de fabricación, que es lo que vamos a ver. Las empresas industriales. Bien, ahorita no me puedo dar ningún nombre por ahí, pero ya vamos a ver. Las empresas tienen varios procesos, varios inventarios que ya he mencionado. Producto en proceso, materia prima o materiales. Algunos le llaman materiales indirectos de fabricación. Lo hacen un poco más extenso. Pero en pocas palabras sería materia prima. Y producto terminado, que es el proceso final. Vamos a ver ahí. Tenemos un producto terminado, un teléfono. Que la mayoría tenemos en este instante o estamos conectados de esta manera. Ahí está el teléfono. Tiene sus elementos distintivos. Y vamos a tratar de ver. Ahí está el concepto, ¿verdad? Ahí les coloqué un concepto de cada uno de ellos para que lo tengan presente. Pronto les voy a subir esta presentación para que ustedes lo tengan a la mano y la puedan revisar. Les presento acá estos elementos para que lo veamos. Vamos a revisar esto. Aquí les tengo una presentación. Vamos a ver. ¡Basta! Muchas personas creen que los equipos usados en diferentes fábricas para producir grandes cantidades de alimentos son máquinas enormes y complejas. Pero no siempre es así. Existen muchas empresas pequeñas alrededor del mundo. Por supuesto, los fabricantes satisfacen sus necesidades de producción. La máquina que se ve en la pantalla es conocida como Dolly 2. La empresa La Monferrina se dedica a la producción de estas máquinas. Dolly 2 es una de las extrusoras de pasta más compactas del mercado actual. Este equipo encaja en cualquier mesa estándar, lo que amplía las capacidades de producción. Cabe destacar que el proceso de preparación de la pasta es sencillo y rápido. En el compartimento de carga, que se llama tolva, se vierten los ingredientes adecuados. Luego se mezclan hasta obtener la masa. La masa pasa directamente de la tolva a la extrusora, el equipo que exprime la masa, dándole la forma deseada. Diferentes boquillas permiten producir diferentes tipos de pasta. La velocidad de la máquina permite producir entre 3,6 y 4,5 kilogramos de pasta fresca por hora. Waffles En las fábricas de producción de alimentos, también se utilizan equipos que no están relacionados con la producción de comida. La razón es que los alimentos generalmente se producen a gran escala. Para alcanzar nuevos niveles de productividad, las empresas intentan automatizar el mayor número de procesos posible, sustituyendo a las personas por robots que no se cansan, no descansan y trabajan mucho más rápido. El equipo que ves en la pantalla en este momento no está diseñado para la producción de alimentos. De hecho, es utilizado para empacar el producto producido de manera rápida y efectiva en cajas. En este caso, el trabajo se hace con waffles. Ambos robots fueron creados por especialistas de la empresa japonesa FANUC. El primero utiliza el exclusivo sistema de detección visual IR Vision, que permite al brazo... Vamos a hacer una pausa. ¿Alguien me puede hacer un comentario de este video? No, no hay ningún comentario. Está todo bien. Sí, profe, está bien. Estamos bien, Gabriel. Excelente. Seguimos, entonces. Seguimos. Vamos a ver otro. Vamos a ver este. Esa planta Toluca, esta es una de las plantas más grandes de nuestro sistema Coca-Cola, particularmente Coca-Cola FEMSA. Y es la planta que más produce Coca-Cola FEMSA. Nuestro cliente principal es el Valle de México y empezamos nuestro recorrido. La segunda planta en dimensiones, pero la primera planta en nivel de producción de todo Coca-Cola FEMSA. De todas las plantas que tiene en los países en los que operamos. En Centroamérica tenemos operación en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el sur tenemos operación en Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Y tenemos operación en Asia, en Filipinas. Nosotros tenemos 21 plantas en México y de esas 21 plantas, digamos, esta es la planta más grande. Esta es la máquina llenadora de las máquinas de primera generación. Entonces aquí ya le va a llegar la botella etiquetada. Aquí se va a llenar, lo que están viendo ahí son las tapas de la botella. Y saliendo de la llenadora se va a colocar la tapa y entonces ya tenemos una botella llena con el producto. En esta planta particularmente tenemos una peculiaridad, solamente hacemos productos no retornables. Los conocemos comúnmente como One Way. Y la planta tiene 11 líneas de productos de PET y una línea de lata. De aquí producimos lata para distribuirlo a todos nuestros territorios. Nosotros producimos 305 millones de cajas unidad, que es más del total de producción de nuestros cuatro países de Centroamérica. Prácticamente igual que lo que podemos producir en Colombia. Es una planta que obedece su tamaño al tamaño del mercado que es en la Ciudad de México. Esta es otra de las máquinas que son, digamos, trimlock. Tres máquinas en uno. Las anteriores, las dos primeras, es una tecnología alemana, esta es una tecnología italiana. Y aquí sí podemos ver los moldes. Esos que están ahí son los moldes de esta máquina. Y esta máquina igual empieza la preforma por allá, el soplado, el etiquetado y el llenado. Siempre estamos a la vanguardia tecnológica con tecnologías de punta. Incluso algunas tecnologías que terminamos de probar aquí para después sigan funcionando en el mundo del embotellado. Vamos a ir en medio de estas... Vamos a hacer una pausa. ¿Algún comentario? ¿Alguien ha probado la gaseosa Coca-Cola? ¿Ha tenido la oportunidad de ir a una de estas o estos lugares donde fabrican producto? La verdad, profe, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero me parece bastante curioso como la mayoría de las empresas utilizan robots más que personas. Y normalmente sí hay unas cuantas personas ahí, pero como que si solo revisan que los robots no fallen o si tienen algún problema. Pero normalmente veo que casi solo máquinas se usan. Así es, Stanley. Esa es la tendencia que está... La robótica está bastante en auge y se está utilizando mucho eso. Sí, gracias por ese comentario. Bueno, ¿alguien más? Todo bien, todo bien entonces. Vamos a ver el último proceso. Vamos a ver... Un proceso. Vamos a ver... Este creo. Lápices. La producción del instrumento de escritura más popular del mundo se divide en dos etapas. La primera etapa es la creación de las minas, es decir, el zúcleo del lápiz. La segunda etapa es la colocación de las minas dentro del caparazón de madera. Este vídeo muestra cómo se crean los lápices en la fábrica de Faber-Castell. Por cierto, han estado produciendo materiales de oficina desde 1761. Como ya dijimos, la creación de las minas es el primer paso. El polvo de grafito se mezcla con arcilla y agua, para que los ingredientes se mezclen uniformemente, pasan al menos unas horas en la batidora. La mezcla resultante se envía a una prensa hidráulica que prensa las minas y las corta a la longitud deseada. En esta etapa las minas son suaves y flexibles, porque todavía tienen agua en su interior. Para deshacerse de la humedad, las minas se secan y luego se envían a hornos especiales. Después de haber sido expuestas a una temperatura de hasta 1200 grados centígrados, las minas adquieren la dureza necesaria. Una de las últimas etapas de la producción es bañar las minas en cera líquida durante aproximadamente 12 horas. Las partículas de cera llenan los poros de las minas, proporcionando un deslizamiento más suave del lápiz sobre el papel. La producción de minas de colores es bastante similar. La única diferencia es que en lugar de grafito, los trabajadores añaden pigmentos y rellenos especiales a la mezcla de arcilla. Cuando las minas están listas, es momento de empezar la segunda parte del proceso. Con una fresadora se cortan las ranuras en las piezas planas de madera. Las máquinas automáticas aplican el pegamento e insertan las minas. Otra capa de madera se coloca encima, creando algo así como un sándwich. Se colan dos paneles de madera y se fresan y secan adicionalmente. Luego una máquina especial corta el sándwich para dar al lápiz su forma final. Los trabajadores luego aumentan las pinturas para decorar los lápices. A continuación se aplica el logotipo de la empresa y se miden los lápices para su secado final. A continuación los lápices son afilados y se paga. Ahí, toma captura, scrim, scrim, como decimos usualmente. Y me lo manda en alguno de estos dos formatos, en JPG o PNG para el próximo sábado. Igual ahí lo voy a colocar algunos videos respecto a eso para que usted lo vea. Últimos puntos. Mencióneme cinco productos terminados. ¿Alguien me podría mencionar cinco productos terminados? Que sean productos terminados. Ahí le menciono algunos, ¿verdad? Ahí le pongo la imagen. Coca-Cola tan sabrosa que es, ¿verdad? Pero a la vez tan un poco dañina. El Sprite. El Power Power. El del Valle, que tan afamado es también. Y ese tipo. Pero mencióneme algún otro. ¿Alguien ha levantado la mano? Franklin R. Adelante. Podría ser un carro. Uno. Sí. Le lleva uno. Sí. Ah, una bicicleta. Dos. También. Ropa. Tres. Vidrio. Vidrio, sí. Cuatro. Un foco. Un foco. Está bien, excelente. Cinco. Ahí estamos. Gracias, Franklin. ¿Existirá algo otro más? Estamos veinte. Un celular. Celular, uno. Una televisión. Dos. Un mueble. Muebles. Tres. Una moto. Una moto, cuatro. Un zapato. Un par de zapatos. Un par de zapatos, cinco. Estamos bien, creo que ya captamos, no nos perdemos entonces, estamos bien. Si hay algún otro más, puede hacer el comentario. Y la participación es importante, va, puede hacer que en algún momento, pues, me acuerde de alguien y solo me acordaré de Franklin y de Gabriel y por ahí van. Entonces, si fuera una evaluación ya pronto, pues, solo ellas tendrían diez y los demás, pues, estarían ahí en la espera de, pero la participación es importante. Seguimos, entonces, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Quedan un poquito de tiempo. Vamos a ver. Dentro de los tipos de inventario, podemos comentar lo siguiente. Hay un inventario permanente y un inventario periódico. Hay esa cierta clasificación. El inventario permanente, dice, es el inventario que las empresas realizan o es el que usualmente ellos tienen. Y dice, es el que se hace para llevar el control constante de las entradas y salidas de los artículos, modelos, tallas, colores. Ese es el que usualmente se utiliza, que ya vamos a entrar a ese paso. Y el inventario periódico, dice que es un inventario extra contable. Consiste en hacer un recuento físico de las existencias para conocer las cantidades de stock. Sería cantidad de inventario a esa fecha. Al final, dice, de un periodo. Y valorar dichas existencias a precios de costo de mercado. Si hay alguna palabra que no entienda, pues puede hacerme el comentario. Mira, explíqueme esto. No entiendo esto. Y ahí hacemos el comentario respectivo. Bien, en este último punto, es básicamente un recuento. Cuando las empresas, hay unas que cierran, digamos, al 31 de diciembre o el 1 de enero, los cierran esas fechas para hacer un recuento físico. De decir, ah, tenemos tantos productos de gaseosas. O tenemos tantos productos de televisores o teléfonos. Hacen el recuento físico. No es lo mismo decir, en papel tenemos 100 unidades de jabones, por poner un ejemplo. Pero voy a la bodega y tengo que revisar que existan 100 jabones. Pero en bodega solo tengo 90. ¿Qué puede pasar ahí? En papel hay 100, pero en físico hay 90. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué puede ser de alguna opinión? Se los robaron. ¿El papel se equivocó, quizás? Stanley dice se equivocó. Sí. Puede ser. ¿Hola? Puede ser, digo yo, ¿no? Sí. No creo que se lo hayan robado, porque entonces tendría que ser alguien en la empresa. ¿Quién se robaría 10 jabones, no? ¿Alguien dijo robado? ¿Quién dijo robado? Vamos a ver. ¿Alguien dijo? Yo. Tenis. Sí, también es válido. Puede ser un robo. Puede ser que sea la causa el robo. O extravío no intencional. Puede ser otro punto también. O una entrega incompleta. O una entrega incompleta del inventario que la persona no se fijó y le hicieron falta. Y a partir de ese punto, seguirían estando, existiendo ese faltante por cuando entró esa mercadería. También otro punto válido. ¿Habrá algún otro también? O solo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O cuando puede ser otro punto válido también, que digamos está en bodega, pero se lo entregamos, digamos, a ciertas salas, si es las salas de ventas. Y le entregamos a la sala de ventas número uno. Ella nos solicitaron 50 y nosotros le dimos 60. Se nos fueron 10 extra. Y al hacer el inventario nosotros, nos hacen falta. Y no fue robo, ni fue cuando entró mercadería, sino que fue un error mío al yo entregar a otra sala. Sofía va a hacer un comentario. Adelante. Podría ser un mal cuento del producto. Sí, también es válido. Por error, al escribir, quizás está todo bien, están las 100 y 100, pero al contar, cuando ella menciona, al ir a revisión, me equivoqué. Alguien me llamó en ese momento, me distraje, me puse a pensar en otra cosa y se fueron esas 10 de más. Y tendría que volver a revisar para comprobar que efectivamente no estaba equivocado. Pero lo que dice Sofía también, habría que hacer la revisión nuevamente. Si considero yo que hay mucha diferencia, tendría que revisarse. Según Pagbeleo, tendría que encontrarse ese faltante. ¿Alguien más iba a hacer un comentario? Sí, no, no, no. Excelente. Bueno, les muestro acá lo que se utiliza. Ya en la próxima clase creo que entraría ya a resolver un ejemplo. Acá. Esto, en pocas palabras, es el primer método. PEPS. PEPS, mayúsculas, sería primeras entradas, primeras salidas. Acá lleva los datos generales, artículos, digamos zapatos, artículos decían motos, artículos decían bicicletas, código, todo tiene un código. Vamos a ver los tipos de códigos. El NIP es un número que utiliza la empresa y algunos lo toman en unidades, kilogramos, metros. Bueno, en este caso, nosotros, unidades, lo decimos, una unidad sería un teléfono. Una unidad sería un par de zapatos. Eso. En cambio, en otras medidas serían kilogramos o cantidades de ese tipo. Pero nosotros lo vamos a tratar en unidades. El método se coloca, a nuestra izquierda lo vemos, fechas, la fecha. Este método se utiliza en un mes. Lo voy a trabajar por mes. En un mes. Si en un mes existen tres actividades, solo voy a hacer tres actividades. Pero, si en un mes voy a hacer, dependiendo del giro, exista mucha afluencia de personas, mucho movimiento, voy a hacer que esta CARDEX la utilice cinco veces. O sea, dependiendo. No sé si antes de estar en pandemia como tal, creo que fui a la Aranda. No sé si alguno fue a ese momento. En algún lapso del tiempo se llenaba bastante. Y, por tanto, el movimiento de eso, automáticamente, de los artículos, existe mucho movimiento. Entonces, esto va a ser por artículos. Acá coloco el concepto. Compra, venta o ingreso o salida de producto, tal. Pero, solo tiene que ser de un artículo. No voy a mezclar zapatos ni ventiladores, por poner el ejemplo. Aquí solo van a ir zapatos. Compra, ventas y existencia, que sería el saldo que yo tengo a una fecha determinada. Dentro de compras aparecen tres elementos. La cantidad. Cuánto estoy comprando o vendiendo. La cantidad de compra, en este caso. El precio, el precio al cual estoy comprando y el total. Vamos a ver unas multiplicaciones por ahí. Una pequeña multiplicación. En venta, la cantidad que me piden, al precio que lo voy a vender y el total. Y las existencias, cuánto producto tengo. Eso es lo que vamos a realizar. Me quedaría hasta acá, porque luego serían ya ejemplos. Creo que voy a empezar en la otra parte. Quedará algún comentario. Quedará algún comentario de ustedes. Bien, si no hay ningún comentario, pues nos vemos el otro sábado. Ya les voy a publicar ahí los enlaces para que usted vea los videos y una breve lectura. Para que usted tenga presente y pueda preguntar el otro sábado al azar ahí. Si no hay ninguna duda, pues pasen buen día, feliz sábado y nos vemos.